Hola, mi nombre es Rafael Ramírez de Alba, profesor y director del área de entorno económico en IPADE Business School. En esta ocasión me gustaría platicarles acerca de las sesiones del área de entorno económico en el programa de continuidad y actualización para los egresados del IPADE que se llevó a cabo en enero de este año. El tema central de la sesión que impartí fue el de las perspectivas económicas globales con un énfasis muy particular en las perspectivas económicas de los Estados Unidos que como todos sabemos son fundamentales para explicar el desarrollo y la evolución de la economía mexicana también en los próximos meses. En ese sentido lo que tratamos de hacer es ayudarle a los participantes a entender las razones detrás del comportamiento de la economía de los Estados Unidos en los últimos meses el por qué estamos en la situación en la que nos encontramos y cuáles son precisamente las perspectivas o las expectativas de desarrollo futuro de esta economía. En un primer momento platicamos acerca de los temas de las variables fundamentales económicas como son el crecimiento económico y la inflación, los cuales se habían visto sumamente afectados por las decisiones de cierre de la economía que se dieron no solamente en Estados Unidos sino a nivel global y por los estímulos masivos tanto fiscal como monetario que se llevaron a cabo para tratar de contrarrestar la consecuente caída en la actividad económica. Estas medidas de estímulo tan importantes tan profundas tan grandes lo que ocasionaron si bien fue un rebote de la economía en el corto plazo también inundaron a la economía de liquidez aumentando drásticamente la cantidad de dinero en circulación por lo cual no es de extrañarse que la inflación tarde o temprano haya subido a niveles que no se habían visto en muchísimo tiempo. De hecho el banco de la reserva federal y muchos analistas inicialmente atribuyeron este aumento en la inflación a disrupciones en la cadena de suministro y posteriormente a problemas relacionados a la guerra en Ucrania y sin embargo lo que vemos es que pues el fenómeno inflacionario no fue transitorio sino que se profundizó inclusive siguió aumentando porque pues como decía Milton Friedman siempre y en todo lugar la inflación es un fenómeno monetario entonces si no entendemos la evolución de las variables monetarias será imposible tratar de entender y anticipar los movimientos en la inflación. Una vez comprendido lo anterior lo que comentamos fue la importancia de que ahora que se ha empezado a llevar a cabo una política monetaria mucho más estricta de aumento en las tasas de interés que por cierto ha sido uno de los ciclos de alza de las tasas de interés más importantes y más rápidos en las últimas décadas pues lo que vemos es el reto enorme que tiene el banco de la reserva federal para tratar de lograr lo que se llama un aterrizaje suave. ¿Qué significa esto? Lograr disminuir la inflación sin afectar desmedidamente la actividad económica y por lo tanto los niveles de empleo y el estado de la sociedad en los Estados Unidos. En este sentido es muy importante para nuestros participantes el que tomen en cuenta que será muy difícil regresar a los niveles inflacionarios del 2% que es el objetivo del banco de la reserva federal en el corto plazo y que debemos de estar preparados para un ambiente donde las tasas de interés se mantengan elevadas por un tiempo relativamente largo porque bajar la inflación de los niveles a los que llegó es extremadamente difícil inclusive las autoridades monetarias y algunos analistas señalan que no se podrá lograr esos objetivos de inflación sin que Estados Unidos entre en una recesión profunda en los siguientes meses. Entonces lo que estamos viendo es que de enero a la fecha la situación económica no se ha desenvuelto de una manera tan negativa. El primer trimestre del año experimentó un crecimiento de un 1.1% que si bien es positivo es un crecimiento que viene a la baja respecto a los trimestres anteriores. El cuarto trimestre del 2022 la economía de Estados Unidos creció en un 2.5 o 2.6%. Entonces lo que vemos es esta desaceleración del crecimiento y la inflación si bien ha tendido a bajar de los niveles que se observaban a principios de año nos seguimos encontrando con una inflación de alrededor del 5% todavía está al doble o más del doble del objetivo del banco de la reserva federal. Por otro lado también hemos visto cómo estos aumentos de tasa han tenido un impacto importante en el sector financiero en el sector bancario. Ya observamos problemas alrededor del Silicon Valley Bank, de Silvergate y de otros bancos. Inclusive en los últimos días se habla de una posible intervención del Banco First Republic donde pues nos damos cuenta que los bancos y el sistema financiero no estaba listo para este aumento tan repentino y tan fuerte en las tasas de interés. Lo cual pues de alguna manera refuerza la idea de que la inflación se desacelerará, el crecimiento en el financiamiento bancario será cada vez más difícil y eso también apoyará para que el banco de la reserva federal pueda empezar a bajar las tasas de interés hacia finales de este año, principios del año siguiente. Por último platicamos acerca de más allá del corto plazo cuáles son los retos más importantes que enfrenta la economía global en los siguientes años y me parece que los podemos resumir en dos. El primero es una caída muy importante en los últimos años respecto a la productividad o a la tasa de crecimiento en la productividad de las economías alrededor del mundo incluyendo a Estados Unidos y por supuesto a México. No es posible tener un crecimiento robusto y una generación de empleo satisfactoria si no hay crecimientos importantes en la productividad. Ese sería un primer factor a seguir muy de cerca. Y el segundo es la importancia de que las economías cuenten con fuentes de energía accesibles y confiables. Sin embargo lo que estamos viendo es que en los últimos años a raíz de ciertas percepciones acerca del calentamiento global y acerca de una crisis ambiental que posiblemente podríamos enfrentar en los siguientes 100 años se han tomado medidas muy drásticas para tratar de disminuir o eliminar completamente el uso de combustibles fósiles para la producción de energía. Lamentablemente el estado actual de la tecnología no nos permite hacer este cambio total hacia las energías renovables y entonces si no logramos un equilibrio entre esa oferta de energía el aumento en la demanda de energía en los siguientes años lo que va a provocar va a ser crisis recurrentes energéticas donde el precio de los energéticos el precio de la electricidad tenderán a observar momentos de subidas importantes con un impacto también muy relevante en la actividad económica y en el nivel de vida de las personas. Entonces este es un producto que será muy importante monitorear en los siguientes años.